Las apuestas deportivas. Uno de los grandes problemas que está afectando a la sociedad hoy en día, pero más grave todavía, está afectando a gran cantidad de menores de edad, de entre 14 y 16 años, y cada vez más jóvenes incluso. Y todo esto les está generando una enfermedad o trastorno. Me estoy refiriendo a la ludopatía. Actualmente, tus máximos exponentes son las casas de apuestas deportivas y los casinos virtuales. Muchos pibes, como vos y como yo, están cayendo cada vez más en estos juegos. Y de esto es lo que te quiero hablar hoy. Yo sé que muchos se van a preguntar, pero freaking, ¿tu contenido no se trata de fútbol? En eso tenés razón, y es por eso que hago este video. Ya que uno de los lugares donde más publicidad se ve sobre casas de apuestas es en el fútbol. En el fútbol argentino es un claro ejemplo. Nombre del torneo, Torneo Betano, D-Play es el casino oficial de la Liga Profesional de Fútbol, el sponsor de Boca, Betson, Consor de River, Codere, y así hay muchos ejemplos. Y el segundo motivo. Todavía no tengo los seguidores para llamarme así, pero sí comparto el mismo medio de trabajo que ellos, las redes sociales. Me estoy refiriendo a los influencers. Y estos son otro de los grandes motivos por los que muchos adolescentes están cayendo en estos juegos de adicción. Los influencers promocionan en gran parte este tipo de apuestas, mostrando cómo juegan y cómo supuestamente viven de esto. Digo supuestamente porque claramente no viven de las apuestas. Y voy a ser directo desde el arranque. Nadie vive de apostar. Y los otros motivos por los que también quería hacer este video son porque tengo amigos con ese problema, porque se empieza a apostar cada vez desde más chico, porque las campañas oficiales de los gobiernos, ONGs y medios tradicionales de comunicación no me parecen muy eficaces, y también para darles herramienta a los padres para que puedan ayudar a sus hijos. Así que este video lo voy a dividir en tres secciones. La primera es por qué la gente cae en estos juegos, cómo es que funcionan y cómo es que hacen que la gente quede enganchada. La segunda parte va a ser la diferencia entre los casinos legales e ilegales, que más tarde vas a entender todo. Y lo tercero sería la influencia de los influencers y los medios deportivos. Así que prepárate, ponete cómodo, que ahora te voy a explicar sobre todo esto. Lo más probable es que tenga que hacer más de un video, porque hay muchos temas sobre los que se podría hablar de esto. Y yo creo que un solo video no me va a alcanzar. El auge de los casinos virtuales se produjeron de esta forma porque coincidieron simultáneamente varios factores. El desarrollo tecnológico que los hizo accesibles, la pandemia, que la gente estaba encerrada en sus casas y no pudiera los casinos presenciales, y el aburrimiento de las personas que no sabían qué hacer con su tiempo. Una vez que la gente adquirió el hábito, continuó incluso después de que se levantaron las restricciones para circular. Como ya te conté, la ludopatía es la adicción a los juegos de hacer. Voy a intentar explicarte el fundamento científico detrás de esta y todas las adicciones. No lo voy a hacer con el rigor de ser un especialista. Lo voy a intentar hacerlo más simple para que no te aburras. El mecanismo detrás de las adicciones es el sistema de recompensas variables intermitentes. Te voy a contar lo que es, cómo se descubre y por qué es tan eficaz. Las adicciones se originan en la evolución de nuestra propia biología y la forma en que funciona una sustancia llamada dopamina. Durante mucho tiempo se la consideró la molécula del placer o de la felicidad, o también la de las adicciones. Después se demostró que en realidad no es la causante del placer, pero sí que es importante en los sistemas de recompensa. Los experimentos con animales de laboratorio permiten predecir con bastante exactitud el comportamiento de los seres humanos. En la década de 1950, Frederick Skinner desarrolló una serie de experimentos con animales para tratar de entender e influir en su comportamiento según la forma en la que se los recompensaba. El más conocido es la caja de Skinner. Básicamente se trata de una caja con una palanca o botón y una señal que indica cuándo accionarla. Al hacerlo, entrega una recompensa en forma de comida. Recuerden esta secuencia lógica. Caja, señal, acción, recompensa. Dentro de la caja se coloca un animal entrenado al que se le controla el nivel de dopamina en su cerebro y se registra su comportamiento durante toda la experiencia. Comenzó recompensando con comida cada vez que se pulsaba la palanca. Observó que los animales lo hacían hasta saciarse y después dejaban de hacerlo. Contrariamente a lo que se conocía, la dopamina se libera en el momento en el que se observa la señal, no cuando se recibe la recompensa. Esto demuestra que la dopamina actúa sobre la anticipación de la recompensa. Guárdense esto para después porque va a ser muy importante. La dopamina es la que te lleva a pulsar la palanca hasta que finalmente llega la recompensa. Durante los experimentos observó que si bloqueaba la dopamina, los animales no llevaban a cabo la tarea. Recuerden también la palabra creer porque tiene estrecha relación con un concepto clave, la esperanza. Y finalmente el último paso fue que se recompensó de forma variable al animal. A veces sí y a veces no. Aleatoriamente. O sea, sin un patrón determinado. El resultado fue que no paraban de pulsar la palanca. Al comparar los niveles de dopamina se observó que se dispara hasta más del doble. En el primer caso, cuando el animal descubre que con seguridad va a conseguir la recompensa, tu organismo genera menos dopamina porque sabe que la comida va a estar disponible en el momento que la necesite. En el segundo caso, la incertidumbre empuja al animal a repetir una y otra vez la tarea porque cree que en algún momento la comida puede terminarse. Nuestro cerebro no va a dejar de generar dopamina en grandes cantidades ante el miedo de que las recompensas se terminen, pero siempre tiene que mantener algo de esperanza. Ahora que te expliqué la metodología de todo esto, de que los animales pulsaban un botón repetidamente hasta conseguir la recompensa, ¿a qué te hace acordar? Los humanos también se vuelven adictos a los sistemas de recompensa variable. Tienen sus propias cajas de Skinner. ¿Recuerdan la secuencia lógica? Caja, señal, acción, recompensa. Las necesidades del cuerpo se pueden saciar rápidamente. En cambio, el cerebro tiene más necesidades que son mucho más difíciles de saciar. La dopamina impulsa a buscar también información, socialización o diversión. Al introducir un sistema de recompensa variable en estas búsquedas, a nuestro cerebro le cuesta mucho decir basta. Y estos sistemas pueden ser hackeados para generar conductas adictivas. La dopamina te incita a la acción. Si la recompensa no te satisface por completo, una nueva inyección de dopamina te lleva a repetir la acción. Esto se llama loop de dopamina. El combo de dopamina y sistemas de recompensa variable se vuelve peligroso cuando se usa con otros fines. El denominado modelo de comportamiento para el diseño persuasivo es esencialmente un sistema de recompensa variable, pero más sofisticado. Utilizado para el diseño de productos digitales. Si bien su creador proponía un uso ético del modelo, la mayoría de las veces se ha utilizado con objetivos menos nobles. Las empresas digitales detrás de las redes sociales, los videojuegos y las apuestas deportivas online explican su éxito porque utilizan estos mecanismos, manteniendo a sus usuarios enganchados todo el tiempo posible para aumentar constantemente los ingresos. Necesitan que no abandonemos las plataformas porque cuanto más tiempo se permanece frente a la pantalla, se van a ver más anuncios y más dinero van a recaudar por publicidad. Las notificaciones son estímulos o señales para que entremos en el loop porque atraen nuestra atención generando curiosidad. La búsqueda de respuestas es la que nos hace entrar en loop. Una vez adentro, entran en acción otros múltiples recursos para mantenernos dando vueltas. Pull to refresh. Para refrescar las noticias, tweets, fotos, imita el efecto de palanca de las máquinas tragamonedas al darnos una falsa sensación de que tenemos el control y de que la respuesta que buscamos es consecuencia de nuestros actos. El scroll infinito anula todo indicio de que ya estamos saciados de información. Siempre hay más contenido para descubrir, similar al autoplay de youtube o netflix que intenta que permanezcamos en un bucle reproduciendo automáticamente otro vídeo o capítulo. El algoritmo ofrece información relacionada con nuestros intereses, amigos o conocidos para introducirnos en el loop optimizando recursos. Los videojuegos. En los videojuegos clásicos la forma de progresar o avanzar en el juego estaba establecida desde el principio con reglas de juego fijas y claras. La forma de mejorar era adquiriendo habilidad. Se lograba simplemente jugando más, entrenando, adquiriendo experiencia en los controles y conociendo mejor el sistema. Actualmente el recurso principal para generar adicción es que las recompensas aparecen por obra de azar en forma de lotería. Se progresa recibiendo cajas o sobres donde la recompensa es aleatoria en vez de fija. Decide la suerte. En función de lo que te estuve contando el experimento de Skinner. ¿Esto te resulta familiar? Es un típico sistema de recompensa variable. De manual. Al introducir impredecibilidad en las recompensas los jugadores se obsesionan buscando ese premio que les falta y si les sale en el próximo intento o en el siguiente estos juegos suelen ser gratuitos pero si se quiere progresar rápido es necesario. Los micropagos con dinero real permiten obtener dinero virtual del propio juego. Por si hay algún adulto que está viendo este vídeo son como los billetes del estanciero o el Monopoly, salvando las distancias obviamente, que sirve para comprar más cofres con recompensas aleatorias. De esta manera sus creadores consiguen a pesar de que el juego es gratuito. Las casas de apuestas deportivas han unificado lo aprendido en cuanto a diseño en las redes sociales con un sistema de recompensa variable más complejo y sofisticado. Usan las notificaciones constantes para intentar introducirte en los loops de dopamina. Permanentemente aparecen anuncios con un mensaje para que no dejes pasar la oportunidad de ganar dinero fácil con una apuesta segura. Básicamente te hacen sentir tonto si no lo aprovechas. Algunas casas de apuestas te permiten ver el partido en directo en su página para bombardearte permanentemente con publicidad contextual. Pero lo más importante es que ahora ya no solamente se apuesta al resultado de un partido. Existen infinidad de posibles apuestas y combinaciones. Cuántos córneres van a haber en un partido, quién mete el primer gol, cuántas tarjetas amarillas van a sacar en el primer tiempo y hasta hay algunas en las que puedes apostar si el partido se suspende o no. Cualquier cosa que se te ocurra puede ser motivo de apuesta. Es por eso también que en los últimos años hubo muchas sospechas de jugadores que se hacían sacar amarilla o se hacían expulsar para ganar apuestas que se hicieron a sí mismos. Una polémica de hace no mucho tiempo fue la de Legendekker que levantó grandes sospechas tras una fuerte entrada al Changuito Ceballos. Y muchos de nosotros en su momento, incluyéndome, pensamos que podría haber un escándalo de apuestas deportivas detrás. Y también en los últimos años hubo varios casos de futbolistas que fueron confirmados y por ende recibieron una suspensión. Y ahora está la sospecha de Paquetá. La tecnología digital agrega una herramienta muy poderosa, la inmediatez. Internet posibilita hacer una apuesta concreta sobre lo que está ocurriendo en ese mismo instante. La clave para que funcione el sistema de recompensa variable es que la recompensa tiene que ser inmediata. Si pasa demasiado tiempo, deja de ser eficaz. Internet permite poner dinero en apuestas que se van a resolver en el minuto siguiente. De esta manera generan una gran adicción. Les quiero contar un detalle que le escuché decir a Nicolás Caj. No tenés ni idea quién es, ¿no? Pero si te digo que es conocido como Nicolás Cayetano, probablemente sepa de quién te estoy hablando. Es un importante periodista deportivo ludópata en recuperación que está haciendo una importante campaña de concientización. En una entrevista que le hizo el periodista Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre, Lanata sin filtro, donde presentó su libro No va más. Lanata le hizo una excelente pregunta, que para muchos pasó desapercibida. Pero a mí me llamó la atención. Porque vi en persona que eso es lo que le pasa a uno de mis amigos. Cayetano contó todo lo que perdió. Plata, el departamento que le dejó su abuela, por ejemplo. Y lo mal que eso lo hacía sentir. Pero Lanata le preguntó. Y las pocas veces que te tocó ganar. ¿Qué sentiste? Dijo que lo esperable sería alegría, euforia. Pero no. La alegría era chiquita y duraba segundos. Nada. No lo disfrutaba. A mí me llamó mucho la atención. Porque eso mismo me contó mi amigo una vez que le pregunté. La euforia y el entusiasmo son previos y hasta el momento de apostar. Después aparece un sentimiento de ansiedad hasta que se define el resultado de la apuesta. Necesita volver a apostar para volver a sentir esa euforia inicial. Ahora lo sé. Como la dopamina se libera al principio del proceso y no al obtener la recompensa. Esto explica por qué ni Cayetano ni mi amigo disfrutan cuando ganan. El diseño de los juegos para niños, aparentemente inofensivos y gratuitos, esconden un peligro futuro. Las empresas renuncian a la recaudación en el presente para asegurarse juntar la ampala con otros juegos en el futuro. Preparan el terreno generando un hábito, un acostumbramiento a esquema de recompensa variable intermitente para que bajen la guardia. Cuando estos chicos crezcan, serán más fáciles de captar y esquilmar con los juegos de adultos que es cuando realmente disponen de los medios. Las casas de apuestas están haciendo una inversión a futuro. Primero te lo regalan y después te lo venden. Para resumir esta parte, el sistema de recompensa variable tiene un origen biológico evolutivo. Por todo esto, no alcanza a conocer el truco para no caer en la trampa. Requiere un esfuerzo personal enorme porque el mecanismo está dentro de nosotros mismos. Te doy un adelanto de lo que voy a hablar en las próximas entregas porque tengo mucho para decir sobre el juego y las apuestas. Me quiero centrar en las apuestas deportivas que creo que son las más peligrosas. No solo los podemos ver en publicidad de televisión o por la calle. Y acá es donde entro en lo que mencionaba al comienzo de este video. Los influencers. ¿Por qué digo que me parece lo más rastrero que un influencer pueda hacer? El problema no es que publicite los casinos virtuales en sí. Acá quiero hacer una aclaración. Hay que ser realista. A mí no me parece bien publicitar ningún tipo de juego de azar o de apuesta. Pero lo perfecto es enemigo de lo posible. El juego y las apuestas no se pueden eliminar. Entonces, por lo menos que sean legales. El gran problema es el tipo de casinos que estos influencers publicitan. Una aclaración antes de que me funen. Con esto no quiero meter a todos los influencers en la misma bolsa, ¿ok? El por qué digo que me parece muy rastrero que algunos influencers publiciten casinos es porque muchos de estos casinos que publicitan no son casinos legales. ¿Qué significa que un casino sea legal o no? La forma más fácil de verificar esto es que en la dirección de la página incluya un .bet o incluya bet en el nombre. Si un casino incluye .bet es porque está aprobada por una lotería estatal y por ende es legal. Ahora, si no lo incluye, ya saben cuál es la respuesta. ¿Y cuál es la otra forma de ver si un casino es ilegal o no? Cuando veas que un influencer incluye un link en su historia, por ejemplo, y ese link es derivado a un grupo o contacto de WhatsApp o Telegram, ya te podés dar una idea de que ese casino no es legal. Pero, ¿por qué que el casino sea derivado de un grupo de WhatsApp lo hace ilegal? Cuando vos entras en casinos legales, estos casinos, a la hora de registrarte, lo primero que observamos es que no te deriva a ningún medio externo. Te deriva a la propia página. Y lo segundo, es que los casinos registrados obligatoriamente te piden tu DNI, Documento Nacional de Identificación. Con esto verifican que no seas menor de 18 años. En cambio, los casinos que son ilegales, la forma de registrarte, como dije, es a través de un contacto de WhatsApp o Telegram, el cual no te pide ningún dato para registrarte. Solamente te piden tu nombre de usuario y una contraseña. Y con estos dos datos, te generan una especie de token o código para poder entrar a tu cuenta. Y que así puedas entrar a postar a la página que ellos te promocionan. Y una de las facilidades que tenían hasta hace no mucho, era que podías ingresar la plata con Mercado Pago. Un medio que hoy está al acceso de todos los jóvenes, ya que se puede pagar desde el celular. Los casinos legales, hoy en día, algunos también ya cuentan con esta función de Mercado Pago. Pero lo que quiero llegar, los casinos ilegales fueron pioneros en esto. ¿Pero por qué yo antes dije que me parecía bastante rastrero que algunos influencers lo promocionen? Como ya te expliqué, muchos de estos influencers promocionan casinos ilegales. Y como ya te expliqué, también a estos casinos puede acceder cualquiera. Y a todo esto, y acá va el por qué me parece muy rastrero. Si estás atento a redes, sobre todo en Instagram, estos influencers te suelen subir historias en donde te incluyen un link en el cual, como te expliqué, te deriva a un grupo de WhatsApp o Telegram. Y a este link lo acompañan con una captura de un chat en la que una persona le escribe por privado mensajes como, mirá lo que pude ganar gracias a apostar acá. Entré con 5 mil y salí con 100 mil pesos. Le voy a poder pagar la ropa a mi hija. Que ya te aclaro, ese chat es falso. Ellos tienen una multicuenta y se mandan mensajes a sí mismos. Incluso la gente del propio casino lo hacen para armar un chat falso. O si no, una también bastante clásica. Foto del influencer, de preferencia que tenga un buen lomo, si no, no sirve. El link y acompañado de un texto que dice, hacete millonario con un clic o ganas jugando, cosas así. Y la conclusión de por qué me parecen rastreros. Bueno, como ya te dije, primero que no les importa a quién caiga. Adultos, adolescentes o hasta niños. Les da igual. Y lo segundo, que ellos te hacen creer de que viven así por apostar. O de que podés tener esta vida si apostás. ¿Y por qué esto sería falso? ¿De dónde sacan la plata estos influencers? Te voy a explicar lo que significa ser un cajero. Estos influencers, cuando los contactan, les suelen ofrecer el trabajo de cajero. Y suele ser de dos formas. O te dan un link directo o un código de promoción. Si apostás en esta página con mi código SARACATUNGA24, tenés un bono de hasta 300 dólares, cosas así. Y la segunda es el link directo. ¿Y qué pasa cuando usás el código o el link directo de este influencer? Cuando haces tus apuestas con ese bono de bienvenida, esto suele variar mucho, depende más que nada de la casa en sí. Pero de todo el dinero que vos apostaste y perdiste, el influencer se queda con hasta un 40% aproximadamente. Puede ser más o hasta menos. Así que estas personas, lo que menos quieren es que vos ganes, apostando con su código o link. Al contrario, lo que más quieren es que vos pierdas. Porque si el apostador ganase, no hay negocio. Ni el cajero ni el casino ganan. Así que apostar solamente es perder. Y peor aún si lo haces con un bono de un influencer. Porque el influencer gana. Hacerte perder plata, un follow seguramente porque seguramente vos lo seguís, y ganar plata él y el casino. Y si alguno sigue pensando de que no todos pierden en el casino, te voy a hacer una pregunta simple. ¿Cuántos casinos viste quebrar? Una vez respondida a esa pregunta, puedo hacerle el cierre a este video. Hay muchas cosas que se podrían hablar sobre este tema, ya que hay muchos problemas dentro de esto. Pero este video se me haría muy largo, así que lo voy a dejar por acá. Así que lo que quería dejar claro con este video es que quizá la ludopatía sea una tendencia que no la podamos revertir. Pero me conformo con evitar que algunos caigan. Así que si te querés meter a apostar porque me sabes que vas a ganar, no lo hagas. Es totalmente al pedo. Perdés vos, y los únicos que ganan son los casinos, y en algunos casos, los influencers. Que te hacen creer que vas a ganar, y lo único que haces es perder y perder. Así que no perdás plata que podés usar para invitar a comer a tu novia o a tu vieja. Comprate algún juego que te guste. Ropa. Totalmente al pedo apostar. Vas a perder plata. Ahora sí, para dar un cierre a este video, no te voy a pedir nada. Lo único que sí, si podés compartirle este video a algún familiar o amigo que quizá puede tener este problema, justamente este video es para ayudar. Ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.